El YouTube, un cordial saludo para toda la bandera, todos los amos del camino. Por ahí me pidieron una rolita del Tri, el maestro Augusto, por ahí el maestro Chuy, que por ahí nos echó la paloma, el maestro Chuy, mi Chuy. Un cordial saludo, un abrazo. Y para el maestro León, que por ahí también de aquí de la agencia Tizapán. Vamos a dedicarles una rolita del Tri que me pidieron. La rolita del señor Alejandro Lora de Viejas de Vecindad, a ver qué les parece esta rolita. Hay gente que se fija mucho en la paja del ojo ajeno Y nunca se dan cuenta de la viga que traen en el trasero Hay quienes se dedican a criticar a los demás Y llegan a ser de chisme una forma de vivir Una profesión Chisme de lavadero Viejas de vecindad Siempre pensando que mentiras inventar Hay unos que son celosos Y otros que son envidiosos O algunos otros simplemente Les cae bien mal Me recuerdan a las comadres Jugando canasta en las tardes Haciendo de chisme calientes Haciendo de chisme caliente Una forma de vivir Una institución Chisme de lavadero Chismes de lavadero Viejas de vecindad Siempre sacándose a balcón con la suciedad Chisme de lavadero Chisme de lavadero Viejas de vecindad Siempre pensando que mentiras inventar Chisme de lavadero Viejas de vecindad Siempre sacándose a balcón con la suciedad Chao Chisme de lavadero